Río de Janeiro Besos a oscuras, palabras de ternura, caricias al amanecer Aun yo me recuerdo, de aquellos momentos, como si fuese ayer Que de entre mis brazos, tan solos ocho besos, solía escapar Río de Janeiro, Brasil Dulces vacaciones Recuerdos intensos, de mi amor de ayer Río de Janeiro, Brasil Mañana es de romance Tardes en la playa Y noches de placer Aun yo me recuerdo, de aquellos momentos, como si fuese ayer Que de entre mis brazos, tan solos ocho besos, solía escapar Río de Janeiro, Brasil Dulces vacaciones Recuerdos intensos, de mi amor de ayer Río de Janeiro, Brasil 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 Dulces vacaciones Una vez Me recuerdo, de mi amor de ayer Río de Janeiro, Brasil Río de Janeiro, Brasil Río de Janeiro, Brasil Ardes en la playa y noches de placer.